Apocalipsis, Episodio IV, La Gruta Negras nubes se acumulaban sobre el mar en forma de un cono levantado hacia el cielo, en un fallido intento por ocultar la luz del sol moribundo sumergido en la lejanía. No era una borrasca común y corriente. Sobre la cúspide se reflejaba una revolca ambiante. Por momentos múltiples colores danzaban en el firmamento simulando una aurora boreal y a pesar de la energía emanada llamaba la atención la ausencia de sonidos. El silencio lo recibió apenas ingresar a la caverna. Afuera el temporal embravecido se acercaba. De pie en la entrada observó con cuidado en derredor. Algunos muebles acompañaban antiguas pinturas del santo. Estrechos bancos de madera ubicados para asistir a las ceremonias ocupaban un lado de la misma y menudos tapices colgados en la pared llenaban el lugar. De pronto la oscuridad lo envolvió. Decidió avanzar a tientas con lentitud hasta tropezar con los sitiales de oración y se dejó caer sobre uno de ellos. La quietud se volvió opresiva. Apenas se escuchaba el sonido de su agitada respiración y los latidos de su corazón parecían estallar en su garganta. Un diminuto punto de luz apareció en la entrada. Como si fuera un orificio brillante lo observaba. Permaneció unos instantes sobre el muro y luego comenzó a crecer y aumentar la intensidad de su brillo hasta hacer imposible continuar con los ojos abiertos. Los cerró para protegerlos y el óvalo llenó por completo la caverna con una luminosidad exagerada. penetró en su cerebro e invadió su mente con una vibración cada vez más intensa, hasta hacerse intolerable. Con movimientos temblorosos intentó ponerse en pie y huir del lugar. Alcanzó a dar unos pocos pasos, resbaló y cayó cuan largo era. Después de un tiempo imposible de cuantificar, despertó desconcertado. No lograba enfocar la vista con claridad, pero la cueva parecía diferente. Los asientos no existían ni los tapices. Los muros desnudos apenas cubiertos por una tímida capa de moho y un bracero colocado en el piso, en donde un fuego encendido ofrecía un poco de calor, eran su única compañía. Intentó salir del refugio, pero una maraña de finos hilos, trenzados como una telaraña, cubría el sitio donde debería estar la entrada. Bienvenido, exclamó una voz proveniente de quien sabe dónde. Al final de la cueva, una bruma difusa se levantaba poco a poco, a medida que una figura masculina se delimitaba en su interior. El hombre, de cabellos canos, vestido con una túnica en la cintura, un manto corto y sandalias de cuero, se acercó con lentitud. Sus brazos, cara y torso se encontraban surcados por cicatrices de antiguas quemaduras.